El gobernador Alejandro García Padilla catalogó de peligrosa la decisión del máximo foro judicial del país de reiterar la paralización de la reforma de retiro de maestros. El primer ejecutivo aceptó que la reforma al retiro no garantiza que las casas acreditadoras no degraden el crédito, pero a su juicio contribuye de una manera dramática a que eso no suceda. Es muy, muy peligrosa, por eso mi llamado es atender su responsabilidad con la mayor generosidad intelectual, la mayor profundidad jurídica y el sentido, digamos, más supremo de solidaridad con el país. En relación a los aumentos de sueldo de alcaldes desproporcionados a la realidad económica de sus municipios y cobros de más de 100 mil dólares por días de vacaciones y enfermedad acumulados, como fue el caso del alcalde de Maricao, García Padilla aseguró que quiere ponerle punto final a esas actuaciones que aunque son legales no son adecuadas. Lo que están procurando hacer los legisladores y tienen todos mis respaldos es regular esa práctica para evitar ese tipo de exceso. Cualquier empleado público puede reclamar una liquidación que le corresponde en ley. Y lo que está mal, a mi juicio, es que funcionarios electos, dada la realidad fiscal y que todo el mundo está teniendo que ponerse en cintura en el gobierno de Puerto Rico, no atiendan con el mismo tacto. Las expresiones del gobernador se dieron durante el anuncio de la creación de 182 empleos subsidiados con incentivos de TRIPCO en la industria de zapatos militares Lifestyle en Moca. Allí sostuvo que su gobierno ha sobrepasado la creación de 25 mil empleos permanentes. Los empleos que nosotros hemos creado, y de nuevo, alguien dirá, ah bueno, pero es que el número de desempleo muestra que hubo un aumento de 8 mil empleos o una reducción de mil empleos en el empleo total. Bueno, pues, gracias a esos 25 mil empleos, ese es el número. O sea, si no, tendrías que descontárselos al número total, ¿verdad? Y son números, son empleos permanentes todos. Son más de 25 mil, no tengo el número actualizado a este momento. El titular de TRIPCO, por su parte, no pudo precisar el total de incentivos otorgados a empresas que han creado empleos en Puerto Rico. Para Noticias Locales, Luis Ortiz y Ginette López.